Todo cartel de droga tiene sus inversiones. A nivel de la economía hondureña, ¿hasta qué punto quedó entronizada esa, si podríamos denominarla, dry clean? Sí, ese lavado de dinero que en Honduras se ha dado, ha generado fondos en la economía informal, definitivamente. O sea, ha generado negocios colaterales, 20 vehículos, junkers, hoteles, ha habido hasta zoológicos, ¿verdad?, que han generado, pues, negocios ilícitos. La gente dice, estos negocios benefician a la economía. Claro que no, porque son negocios que pareciera que están generando fondos, pero todos esos fondos terminan mal porque son competencias desleales para las personas honestas del país, para los empresarios honestos. O sea que, al final del día, no son cosas propisas, pero sí, estoy de acuerdo contigo, que se han dado en el país ese tipo de lavado de activos. ¿Hasta qué punto, digamos, la economía hondureña se ha robustecido o fortalecido con dinero del narcotráfico? Bueno, se ha dicho que el narcotráfico genera a nivel mundial 86 mil millones de dólares. Ese dinero tiene que estar en algún lado, ¿verdad? Será en economía informal, será en sistema bancario, no se puede asegurar. Lo que sí le puedo decir es que parte de ese dinero se genera aquí, queda acá, se lava acá, se manda para Sudamérica. O sea, de que es un tema que podría, hasta cierto punto, impactar ciertos negocios que se han dado en el país. No negocios legales, ¿verdad? No la banca legal ni los empresarios honestos de nuestro país, pero sí generan, inclusive, inversiones paralelas a los negocios lícitos del país. ¿Qué tipo de negocios podrían verse afectados? Bueno, el negocio de bienes, como decir, casas, edificios, inclusive, posiblemente moles, ¿verdad? Los bienes raíces deberían tener un efecto. Las casas que se han incautado, la mayoría son casas inmensas, ¿verdad? Que las hemos visto últimamente en los medios de comunicación. Vehículos, por ejemplo, eso ha sido un negocio también de la venta de carros usados, de las ventas de los yonkers, ¿verdad? Esa situación, pues, me parece que podría verse afectada temporalmente, porque el hecho de que el Chapo Humán desaparezca de la escena, que haya sido capturado, no significa que los lugartenientes puedan asumir esa posición y generar nuevamente o reactivar los que son las líneas de tráfico de droga por nuestro país. Y en Honduras, retomando el tema, ¿qué tipo de efectos a nivel de seguridad o incremento de la violencia puede tener esta disputa por manejar el cartel mientras se reacomodan las fuerzas? Me parece a mí que podemos estar ante una posibilidad de ciertas masacres entre ellos, o sea, asesinatos selectivos entre ellos. Yo con esto no quiero causar tampoco una alarma nacional, pero sí decirles que los ciudadanos honestos no tienen nada que preocuparse. Pero los que han sido tanto de un cartel, que es el del Atlántico, los famosos Zetas, como el cartel de Sinaloa, del Pacífico, podrían, aquí en Honduras, buscar la manera, porque ahorita el cartel de Sinaloa está débil. Ahorita están golpeando a toda la cúpula, tanto el Chapo, buscando que el Mayo Zambada, que es el número dos de él, lo andan buscando en este momento. Él se ha escondido, ¿verdad? Y eso me parece a mí que genera una especie de debilitamiento de la estructura de ellos en toda la ruta de tráfico. Aquí en Honduras miraremos a ver quién es el que quiere convertirse en el nuevo jefe de las rutas de tráfico de droga en nuestro país. ¿Y se podría decir, bueno, que esto podría alentar ya la corte de no dar más excusas para dar en extradición a algunas personas que podrían estar vinculadas con él? A mí me parece que tenemos un presidente, Juan Orlando Hernández, que está haciendo todo lo necesario para que esto se cumpla. Él tiene el valor, la voluntad política. Ahora esperemos, y también la fiscalía, ahora esperemos que la corte genere las primeras órdenes de captura para sacar los extraditables y mandar un mensaje contundente de que en Honduras no los queremos sacar los narcotraficantes. Me parece a mí que la corte ahorita puede dar un gran espaldarazo a esa lucha del presidente Juan Orlando Hernández, de la fiscalía. Y también, me parece a mí, que en este momento que ellos están débiles, es el momento de golpearlos más fuertemente.